En el primer día mundial contra el foie gras, activistas de igualdad animal se han movilizado en Barcelona frente al consulado francés como señal de protesta en contra de la producción de foie y han pedido su erradicación. Equipados con material audiovisual que muestra como las aves son cebadas, han hecho entrega de una carta al consul instando a Francia a poner fin a la alimentación forzada dentro de sus fronteras. Hem de recordar que França és el principal productor del món, només França produeix un 75% d'aquest producte. Recordem que la Unió Europea ha prohibit l'alimentació forçada, igual que les gàbies individuals, pràctiques inherents a aquesta indústria i que afegeixen encara més patiment a aquests animals víctimes d'aquesta indústria. Esta iniciativa ha tenido lugar durante la Semana Mundial contra el foie gras, en apoyo de la llamada de la ONG francesa L214 y de los grupos internacionales de igualdad animal que han llevado a cabo acciones simultáneas en Londres, Stuttgart, Madrid y Burdeos. Aunque el rechazo social ante el foie es creciente y que solo en cinco países del mundo se permite esta práctica, Francia ha elevado el estatus del foie gras a patrimonio cultural y gastronómico protegido. Una práctica que suposa el maltractament de milions d'ànecs i oques per aconseguir un fetge malalt d'un animal torturat. El cebado consiste en alimentar por la fuerza a las aves con grandes cantidades de comida insertando los tubos por el pico hasta el estómago para provocarles una enfermedad llamada lipidosis hepática. El número de animales que mueren durante el cebado es 20 veces superior, a consecuencia de heridas o infecciones causadas por el tubo metálico que se les ha introducido forzosamente por la garganta o debido al fallo de sus órganos vitales. ¡Gracias!